A ver, a ver cómo se presenta el día. Edu, estás por aquí, vale. Aquí estoy. Bueno, estamos otra vez aquí en este espacio que es el ladrillo de Wembley. Bueno, le hemos llamado... Un respeto, eh. Te puedes quitar la mascarilla. ¿Al ladrillo o a Wembley? Le hemos llamado el ladrillo de Wembley porque es una forma de... Bueno, de recordar la épica de aquel escenario donde el Barça ganó su primera Copa de Europa y además como ahora está el entrenador, que en aquel momento era jugador y metió el gol, pues bueno, le hemos dicho así. Wembley siempre se puede recordar porque además allí el Barça ganó otra Copa de Europa con Pep Guardiola y creo que Messi y David Villa marcaron algún gol. Y Pedrito, ¿vale? Bueno, eh... Asistencias de Xavi, eh. Sí, y charla de Xavi en el descanso. Bueno, ya lo contaremos algún día. Cuando toque, cuando toque. Esto es una exclusiva, eh. Bueno, ya la publicamos en el diario en su día. Ah, sí. Bueno, yo no la recordaba. Bueno, a ver. Estamos aquí un poco porque hoy es un día muy intenso. Tenemos la previa, tenemos un poco el partido de mañana, pero antes, antes, bueno, pues ha habido un viaje relámpago del director de fútbol, de Mateo Alemán, a Oporto, para atar la renovación. Parece que va a... Bueno, lo querían antes del Clásico, ¿no? Lo querían antes del Clásico y parece que ese movimiento ha sido bueno, porque además la oferta parece que gusta a la familia y al jugador. Y además, luego, por otro lado, nosotros venimos de entrevistar a Samuel Untiti, que, bueno, es un hombre que no se prodiga mucho en los medios y nos ha dado su versión de su extraña situación porque llegó como un fichaje de lujo, rindió sus dos primeros años y fue al Mundial, fue campeón del mundo, empezaron los problemas de rodilla y ahí, pues su figura decayó, tristemente, para él y para el Barça y nos ha dado sus explicaciones. Y, bueno, vamos a comentar un poquito, pues esta... Tú estuviste con Untiti, ¿no? Tú y Gabriel Sanz... Yo estuve con Untiti, sí, y la verdad que... Está dolido, ¿no? Bueno, más que dolido, lo que está es triste porque él lo que ve es que no... la gente no ha entendido lo que le sucede y él lo que dice es que él tiene una rodilla que necesitaba una... bueno, un arreglo y que lo que le ofrecían los médicos del Barça, que era operarse, pues él no quería operarse. Él quería, bueno, pues hacer un tratamiento conservador. Y él dice que tenía el aval de tres médicos, al menos, que le decían que lo peor era operarse porque el cartílago es muy complicado y si tú te operas de cartílago igual te quedas sin cartílago y si te quedas sin cartílago te quedas sin amortiguación en la rodilla y es un... Bueno, es la antesala del retiro, ¿no? Y eso es lo que decía. Entonces, bueno, nosotros... No sé qué a vosotros que os parece lo que hemos hablado con él y lo que nos dice. Bueno, creo que está bien conocer lo que pensaba, a ver, quizá le habría beneficiado, ¿no? Y no habría tenido quizá unos pitos explicar su versión de los hechos antes. Igual, pues no sé, no habríamos llegado a esos extremos que en el Gamber se le pitó, ¿no? No, y yo creo que la explicación de lo que pasó hace tres años, más o menos, yo creo que todos la teníamos clara, su postura y la del club, lo que sorprende es que diga que está ahora mejor físicamente que cuando llegó, porque cuando llegó era una bestia físicamente, estábamos todos enamorados de un titi y teníamos claro que el Barça había encontrado al central que llevaba años buscando y ahora no cuenta nada para Koeman. Entonces, está bien que quiera convencer al socio, pero a mí me inquieta que no... Bueno, me sorprende que no convenza al entrenador, porque si él dice que está físicamente mejor que entonces y a jugar a fútbol no se lo ha olvidado, ¿por qué Koeman no cuenta con él nada? Porque no ha jugado ni un minuto. Pero ya no hay una ocasión de oro, porque si Eric García está sancionado y Araujo está lesionado... O De Jong, o De Jong, pero Koeman le dejó claro a él que de seis centrales era el sexto y que se deslizase que una de las condiciones para renovar era que le diese bola a Ricky Pucci, yo creo que en el fondo esto no le he ido bien, porque un entrenador solo basta si tiene un poco de personalidad y de prestigio, solo basta que tú le quieras hacer la alineación y el sistema táctico para que el tío se rebote y a lo mejor la intención no es mala, porque en el fondo tú lo que quieres es recuperar a un Titi por un lado, o si no lo logras recuperarlo, por lo menos que en el mercado de la apariencia de que es un jugador apto para que tenga ofertas. Exacto, si lo quieres colocar y tiene un salario alto... Pero los entrenadores en ese sentido son muy suyos, son muy suyos y basta que les digas que vayan por la derecha para que ellos tiren por la izquierda. O Koeman también querrán ganar, en este caso yo voy haciendo la postura de entrenador, porque el primero que va a saltar no va a ser un Titi o Ricky Pucci, no es él. Pero si realmente un Titi está mejor físicamente que cuando llegó, que no se le ha tenido la oportunidad, Valverde, cuando ya ha estado un Titi en teoría mal de la rodilla, a la que pudo lo puso titular contra el Atlético por delante del Englet. Setién, a la que pudo, en un clásico puso a un Titi por delante del Englet. Koeman el año pasado en la Copa, en el Pizjuán, también jugó en Granada en el cuarto de final, en el pasado, en casa contra la Liga y parecía que estaba recuperado. Y por eso me sorprende que este año, no es que no lo ponga, es que no existe. Pero minutos. No existe un Titi para él. Yo creo que influye eso que hemos hablado. En todo caso, él lo que dice es que tiene un dictamen del doctor Cugat, que es un médico de mucho prestigio a nivel de rodilla y articulaciones, que dice que él está apto, que su rodilla está perfecta para competir. No perfecta, pero que con unos cuidados él puede estar en la élite. Y luego que él tiene unos estudios físicos de su rendimiento actual que marcan unos parámetros mejores que los del año 2016 cuando llegó. Y él también lo atribuye a que él ha cambiado cosas, que él ha cambiado su alimentación, que ha cambiado la forma de cuidar su cuerpo, la forma en que cuida su rodilla, su musculación, su trabajo de gimnasio, que se lo paga él además. Y por eso dice que está mejor, porque él tenía unos parámetros entonces que dice que ahora los ha mejorado. Eso sí, que se lo cuente a Piqué, que además comparte en representante, que luego sale en el Twitch de Ibai y dice que el pobre un Titi tiene la rodilla como la tiene. ¿Eso dijo? Eso lo dijo hace poco. Hace muy poquito lo dijo. Tampoco ayudamos mucho. Jolín, que le ayude un poco, hombre. No, porque luego le escuché en otro sitio, en otra tertulia, de donde fue una entrevista que le hicieron que también decía que era injusto que le pitasen. Pero bueno, está bien que... Sí, pero bueno, a Piqué también le dice a Dembélé que se dedique 24 horas, 7 días a la semana al fútbol y es algo que él no hace a su edad. Se lo dijo hace tiempo. Se lo dijo hace tiempo. Sí, pero bueno, dejándolo un poco delante de los leones. Yo creo que Piqué cuando habla a veces hay que cogerlo un poco por el filtro. Bueno, a ver, se nos va al debate. Entrémonos en un Titi. Bueno, ya hemos comentado un poco esto. Yo creo que está bien en el sentido de que es un jugador que hace mucho que no habla y está bien que se le escuche para que la gente valore. Le agradecemos que lo haya hecho con nosotros y bueno, yo creo que es un buen camino. Todo el que tenga algo que decir y tenga algo que explicar a la gente, porque además se ha sentido agraviado en el sentido de que le han pitado, pues oye, que se explique. Está bien que la gente le explique y que dé su versión de los hechos. Lo que no puede ser es que llevemos un mes y medio desde que acabó el mercado. ¿Y cuántos jugadores han hablado del Barça? Sí. La tienen pocos. Esto es otro tema porque es cierto. De Champions de Liga no hay y sí, los tuits y todas estas intervenciones. No, pero es cierto que esto puede ir bien. ¿Por qué? Porque ahora hay que animar al personal, hay que animar a la gente a que vuelva al Camp Nou, hay que animar a la gente a que apoya al equipo porque vienen partidos muy importantes. Y hombre, si te sale una voz del vestuario también, con cara y ojos y emblemática, para animarte, hombre, pues yo creo que está bien también, porque al final los que van a beneficiarse de ese apoyo de la grada en partidos importantes, como la final de mañana contra el Dinamo y el partido del Clásico del domingo, pues van a ser los futbolistas. Bueno, y quizás tienes a Ansu, ¿no? Quizás haya una rueda de prensa jueves, viernes, y si hay un acuerdo, principio de acuerdo verbal, Vasa quería presentarlo antes del Clásico, quizás tenemos una rueda de prensa potente, como la de Pedri el pasado viernes, pero estoy con Fernando, y subo contigo también, de que tendrían que dar el paso un poco los veteranos y los cuatro capitanes, y que sean ellos los que hagan un llamamiento a la afición. Y que esto lo vamos a levantar entre todos. Sí, que usted ve, es una campaña por parte del club, pero claro, se supo lo del 100% de aforo hace ya días, es verdad que hay muy poco margen, que este año solo hay 57.000 abonados, que hay muchos que han pedido excedencia, y que no hay turistas en Barcelona. Es decir, es difícil llenar el campo, pero también es difícil que solo haya 40.000 espectadores. Hay que hacer un plus, vender entradas a precio quizás... Bueno, y al Clásico se ve que hay entradas a precio, marras... Vender entradas, entre comillas, a precio low cost, para que ya que no hay turistas, mucha gente de Barcelona que nunca ha podido ir al fútbol, puede ir ahora. Mejor eso que tenerlo vacío. Bueno, al final el que lo hizo fue el presidente, que salió cuando dijo lo del referéndum, y además luego salió pidiendo el apoyo de la grada, que está muy bien. Pero lo que decimos es que al final el presidente... Mañana a la hora no ayuda, ¿eh? Tampoco 18.45... Bueno, otra cosa, pero que al final, hombre, que no tenga que ser el presidente el que lo haga todo. Que está bien que los otros, que son los asalariados del club, o que alguien se lo sugiera, o que de ellos mismos salgan y dicen, oye, vamos a animar al cotarro, porque si no vamos a estar aquí más solos que la una. Y, hombre, nos estamos jugando la vida en la Champions. Es fácil, ¿eh? El mismo vídeo que hace el presidente lo pueden hacer ellos, en lugar de hacer charlas con amigos en las redes. Y más ahora que ya los hace con micrófono y se escuchan bien. He visto una campaña que regalan una bufanda del clásico si compras en la tienda. La botiga en la tienda por más de... Sí, un valor. Pues en vez de regalar la bufanda por comprar en la tienda, podrían regalar la bufanda por comprar una entrada, y una entrada a precio asequible. Y quizás el Barça-Madrid el domingo estaría lleno. La gracia es poder tener un mosaico, pero claro, un mosaico, si no tienes el lleno asegurado, te va a quedar mal. Bueno, yo confío... Al menos lo hubiera bajado la animación. El partido de Valencia ayudó, ahora afrontamos el partido de mañana... También hay que darle mérito a los que van, porque los que van son muy animosos y están muy con el equipo. Los que van son gente del Barça. Bueno, sí. Pero gente del Barça, te lo digo, al 200%. Generalmente los que van son del Barça, pero... No, 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 yo te digo, gente que está comprometida con el club, con el equipo, los jugadores, vaya bien o vaya mal. Que el día del Bayern es consciente de las limitaciones de la plantilla. No grites que hay micrófonos, señor Sule, que hay micrófonos, que ya se escucha bien. Que es gente que está con el equipo a las buenas, a las malas. Bueno, luego pitan a Sergi Roberto a las malas en la primera de cambio. No. Que el otro día, por cierto, le aplaudieron mucho. Me voy a callar. El otro día le aplaudieron mucho y ha pasado... Roberto cobra un dinero que no debería... Cuando lo cambió Koeman... Con la nueva normativa esta, no cruzó el campo, sino que se fue dando toda la vuelta. Y mientras daba toda la vuelta a medio Camp Nou, por ahí por donde iba pasando, la gente se iba poniendo en pie y le aplaudían. Y él lo fue agradeciendo. Es decir, hubo una reconciliación que ha pasado desapercibida. Igual que se destacaron mucho los pitos el día del Bayern, está reconciliando el otro día, no se le ha dado... Pues está bien, porque en este contexto hacen falta todos y hacen falta que todos aporten. Entonces, cuanto más puedas recuperar para la causa, mucho mejor. Por favor. Bueno, ¿cómo veis el partido de mañana? El Barça lo sacará, ¿no? Lo ganas y después a ver el Bayern de Múnich a las 9. A ver, todos esperamos que el Bayern haga la... Pero primero los deberes que os hagan. Primero hay que ganarlo. No, no, es que si no ganas... Que hoy estaba repasando... Hoy estaba repasando el Barça-Bayern de Múnich hace un año, que vino el Dinamo de Kiev hace un año, que el Dinamo vino con 80 bajas por el coronavirus, con el portero del Juvenil, que estaba hoy jugando mañana a la Youth League. Juega a la Youth League y fue el héroe del partido y el mejor del Barça fue Ter Stegen, que evitó un ridículo tremendo. O sea, mañana no juega este portero, ¿no? No, no. Entonces, tranquilo. Mañana juega el teórico titular. Pero el bueno es el que no viene. Sí, pero aquel partido podías haber ido 5-0, no lo sentenciaste y al final tuviste que... Se pusieron 2-1 a falta de 15 minutos y el Barça lo pasó muy mal contra un equipo muy inferior. Y era un Barça que estaba Messi y era un Barça que a priori tenía mejor pinta en cuanto a juego de resultados que el de este año. Con lo cual, que nadie se confíe, pero es el Dinamo de Kiev. Porque el Barça mañana se la juega y como tarde en marcar un gol, se van a poner muy nerviosos. Era un equipo aquel también impactado por el 2-8, impactado por el burofax de Messi. Sí, pero había ganado la lluvia el año pasado, 0-3. Había perdido ya después contra Madrid. Me refiero a que intentemos coger la dinámica positiva del triunfo del Valencia, intentemos coger la dinámica positiva de lo de Ansu. Para ser optimistas hay que pensar que al Dinamo de Kiev en Kiev se le ganó jugando incluso un rato Mateus en su único partido con el Barça. Es que siempre... No, hombre, no, es verdad. Messi, siempre meten la puntilla. Pues Mateus te digo una cosa, en el Valladolid, y la gente de Valladolid lo sabe, no lo hizo mal del todo. Los dos partidos que jugó, el del Atlético y el otro. Hombre, va, hombre, va. Bueno, vale, veis. A Mateus, por favor. No cuela. Y Douglas también lo hizo muy bien. No cuela como futbolista, Mateus. Douglas en Turquía también lo ha hecho muy bien. Va, por favor, seamos serios. ¿Qué Douglas? ¿Douglas? El que se lesionó en el autobús. Ese mismo. El Sporting, ¿no? Eso tiene mérito, ¿eh? El día que debutó en Málaga y todo eran pases atrás. Pases bien, 100%. Todos eran atrás. 0-0. Quería asegurar el marcado. El mes de septiembre. Bueno, mañana hay que ganar, oye. Mañana, cuidado el once porque, lo que decíamos antes. Falta Eric García, ¿no? A ver quién juega detrás. Falta Eric. Falta el aujo y falta Eric. Piqué titular. Bueno, puedes poner Mingueza. Falta el aujo también. Puedes poner Mingueza a Piqué. Sencillo le baja. Es una opción. Lo que pasa es dejaría retratados a los dos zurdos. Al Engled y a un tití. La otra cosa es poner a Mingueza y mantener a de este extremo. No lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal. O retrasar a desde atrás y darle un poquito de cancha a Coutinho. Y tú decías algo antes. Yo tengo dos teorías. De Jong central titular, al lado de Piqué. Primer partido. De Jong como central con Koeman, el año pasado, Barça-Dinamo de Kiev. En el Camp Nou. Y dejó en el banquillo al Engled. Y luego tengo otra teoría que no va a gustar a la gente. Ansu suplente mañana. Hoy Koeman ha dicho que Ansu no está para tres partidos. Vaya jarro de agua fría, tú. De verdad me has dejado. Me baso. Él se pone en la piel, en el pensamiento de Koeman. Yo no lo haría. Me baso en las palabras de Koeman. Que hoy ya nos ha advertido en rueda de prensa. Que Ansu no está para tres partidos completos seguidos. Es más importante el partido de mañana que el clásico. Ya sé que el Madrid... Sí, pero por un tema físico, si hay que descansar, mejor descansar el de en medio. Y mañana no puedes empatar. El día del Madrid puedes empatar. Teoría Vangal. Que se quede en el banquillo y cuando los rusos, que diría Vangal, estén cansados, los ucranianos, sale Ansu media hora. Necesitas enchufarte al partido rápido por la hora. ¿En qué es superior el Dinamo físicamente? Pues que se cansen y a los 60 minutos con el Dinamo desgastado sale Ansu. Juega su media horita y está a punto para el clásico. Igual el Dinamo va a ser levantado en el marcador. Yo me la juego. Ansu suplente mañana. Lo que digo es que... Cuidado, yo no jugaría mucho. Koeman dijo que él no veía a Ansu jugando los tres partidos. Eso es obvio. Completos. Pero puede ser que él es de... 60 y 60. 60 minutos, ¿no? Sí, pero es muy arriesgado. Porque si no va bien el partido, lo que no va a hacer es quitar a Ansu. ¿No tienes a Kuhn de revulsivo? Bueno, para 10 minutos. Está para 10 minutos. Entonces, ¿qué? Luke de Jong titular. Luke de Jong titular. Memphis izquierda. Mañana es una final. Mañana es un partido... Ya, pero como diría Koeman, es lo que hay. Y si no, que ponga Demir. ¿Quiere jugar con extremos? ¿Dónde está Demir? Ha desaparecido. Era la octava maravilla. Iban a pagar ya el fichaje y ha desaparecido. Pues que ponga Demir. ¿Quiere extremos? Demir. O ya no vale Demir. Lo des bien, ¿no? Yo creo que des. ¿Des Demir? Y si no, Coutinho... No, digo Des Demir para no poner a Luke de Jong. Bueno, a no ser que... Des Demir y Memphis delante. Bueno, pues yo pensaba que... O Roberto arriba, hay que hacer algo de mañana. Roberto arriba... Pensaba que ibas a lanzarlo lo de mañana y... No, no. Ya sé que soy muy crítico con Sergi y Roberto, pero... Aporta poco en este equipo. Aporta poco. Aporta más de lo que parece. Es que cogeis manía siempre a los mismos. A los mismos, no. Lo hacías hace 20 años con Gabriel y lo haces ahora con Sergi y Roberto. Hay que superar esas manías personales. Hay que superar... Ha marcado goles. Y hace día Europa detrás de Gabi. Hace 20 años. El Ajax. El Ajax campeón de Europa. Ha tenido algún partido flojo, pero luego... Hombre, hay que reconocer que donde lo pongas, él intenta cumplir. Viste España. Viste España. El día del Bayern de Múnich sale retratado. Con Alfonso Davies sale retratado. Viste el Italia. Con Alfonso Davies sale retratado cualquiera. Cualquiera, claro. Italia-España, semifinales de la Nation League. Salió en la segunda parte. En el peor momento del partido para España. Con el 10 a la espalda, por cierto. Hizo lo que le pidió el entrenador. Y parecía otro jugador. Como Busquets. ¿Por qué rinden mejor con eso? ¿Quién jugó mejor? ¿Un chico de 17 años? O si Roberto que tiene ya casi 30. Bueno, pero es que con Gabi ya contamos. También son partidos de oficio. Son partidos que la Champions... ¿De mañana? Yo también entiendo que el entrenador asegure. Coutinho... Pero confundimos asegurar con poner a los veteranos. El otro día había los cuatro. De Coutinho ya ha dicho hoy Koeman que tampoco está físicamente todavía a punto. Está por un ratito. Hombre, si el vas a recuperarse a Coutinho... Si el vas a recuperarse a Coutinho... Y ya sé que confiáis poco en él. Yo tampoco confío demasiado. A un Coutinho del Liverpool, querrás decirlo. No, pero el de la primera media temporada que estuvo aquí... A un Coutinho que tiene disparos fuera del área, que tiene dribbling, que tiene buen pase... Bueno, que se lo creyese. También es importante que él se lo crea también. Pero cuando lo recupere, que tiene que recuperarse físicamente, ya ha vuelto Pedri. Con lo cual tenemos a De Jong, a Busquets, a Pedri, a Gabi... No, ya, pero entonces... Coutinho muy bien, pero para ser suplente. Bueno, para aportar. ¿Quién se lo gane? Para aportar. Claro, ahora cuando entre Pedri, Pedri se lo tiene que ganar. No por tener una cláusula de mil millones, va a ser titular... Bueno, creo que de momento se lo ha ganado bastante. Bueno, se lo ha ganado, pero físicamente no está mejor que Gabi, por ejemplo. No, con Pedri lo que hay que ir es con cuidado. Claro, y si Pedri tiene... No, pero hay que ir con cuidado porque el problema es que no se lesionó en todo el año pasado y este año lleva dos lesiones. Ya lo va a arrastrar. Y a Pedri lo que hay que hacer es cuidarlo porque es un tío tan bueno que no te puedes permitir una tercera lesión porque entonces ya... A ver cuándo vuelve y cómo vuelve. Entonces yo creo que sí que es verdad que cuando entre Pedri tiene que entrar con mucho mimo y con mucho tacto. Ahora hay otro parón después de... Y bueno, lo que yo espero es que Kuhn tenga algún minuto más y también es un jugador de experiencia para un partido de Champions. Que le busquen, que generen situaciones de aquellas de área para Kuhn porque la verdad es que es un tío que dentro del área es bastante letal. Se mueve bien y tiene el recorte, recibe y puede salir bien. Tiene, tiene. Es un tío que... Pero a ver qué es físicamente cómo está porque el año pasado el City jugó 10 partidos, tuvo muchos problemas físicos, ha llegado aquí, ha estado lesionado. Y el otro día jugó 5 minutos testimoniales. De hecho, tocó dos balones, creo. La gente enloqueció, pero el balón no tocó. Bueno, a ver... Tiene que aportar... Si está bien físicamente, aportará cosas y aportará gol. Y pensamos en la gran noticia del día positiva, que es lo de Ansu. Ansu. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que llega mucho antes de lo que esperabais o en el timing que esperabais? Bueno, ya el presidente Laporta hace un mes dijo que la prioridad era renovar a los chavales, Pedri y Ansu. Sí, lo digo porque como le lleva Jorge Méndez, siempre aquello de que Jorge Méndez es un hueso y que busca moverlo con otros clubes. Sí, pero tenemos el ejemplo de Méndez con Valde y no fue lo del AIS en verano. Y aceptó unas condiciones, un poco la baja, oye, ya lo acabaremos de hacer. Bueno, pues en este caso es lo mismo del jugador. El deseo del jugador es lo que prevalece al final. Remado a favor y después que te den el 10, lo siento, pero eso ya te refuerza de una forma espectacular. No, y lo vas a coger el 10 para media temporada solo, o lo cogerás. Y que Mateo Alemán haya ido a Oporto demuestra las ganas y las prisas que tiene el Barça. Porque si no, oye, ¿cuándo vuelves por aquí y vamos hablando? No, no, si ha ido viaje express a Oporto es, venga, vamos a hacerlo lo antes posible. Si puede ser antes de la Asamblea y del Clásico, mejor. Hace falta buenas noticias. Tuvimos a Pedri el otro día, ahora Ansu. De vez en cuando alguna buena noticia no va mal. No, y de cara al futbolista también, que tú te muevas y seas tú. Después de venir tu agente aquí, que no se vio con el club. Hablarían, pero no se vieron, ni fue a las instalaciones del club. Que tú ahora hagas el viaje hasta allí y hagas el esfuerzo y que la gente visualice que tú te has movido para atarlo. Creo que de cara al jugador, pues también es un punto de ver que el club va en serio contigo. Y de que ante el interés de varios clubes potentes europeos, porque lo ha habido. Porque es normal, porque según el contrato acaba en 2022, aunque hay una prórroga unilateral del Barça. O sea, que el Barça no quería ir por la unilateralidad, porque eso al final te puede enfrentar con el futbolista. Pues está bien que el Barça diga, oye, aquí no vamos a dejar ni un resquicio. Nos movemos nosotros, te ofrecemos lo que nos pedías y además contrato largo para que el 10 lo lleves bastantes años. Y, oye, que quede muy claro que no va a ser porque no haya interés del club en atarte. Oye, y dicho sea de paso, si Laporta antes de la Asamblea, bueno, se hace una rueda de prensa positiva. La Asamblea 2. La Asamblea 2, correcto. Con Ansu, pues oye, mejor para él, pero aquí cada uno juega sus cartas también. Ansu yo creo que nunca ha estado en duda, ni para Laporta, el año pasado tampoco Bartomeu. Yo creo que el club visualiza la irrupción de un futbolista que puede marcar una época y que al final es el heredero del número 10. Y toco madera, pero estábamos todos con cierto temor por el tema de la rodilla y tal. De momento, sigo tocando madera, parece que va bien. Porque un jugador que va con esa determinación y que dispara como dispara a Ansu y que va a las disputas... Aquí también hay que... Ha quedado bien mecánicamente y psicológicamente también parece que está bien. Agradecerle a Koeman, que es quien lo ha visto cada día, y también a Luis Enrique. Porque lo fácil era, mira, ya ha debutado, ha marcado un gol contra el Levante, este chaval sigue teniendo algo, sale con el día del Atlético de Madrid. Me lo llevo para, si necesito un cuarto de hora en la sur. No, no, el chaval se quedó aquí dos semanas más, trabajando, con tranquilidad. El otro día titular. Era de sentido común, ya lo dijo Luis Enrique, que le daban ganas de llevarlo. También para ir haciendo grupo de cara al Mundial. Pero bueno, ahora en noviembre hay otro parón, ahí irá seguro. Luis Enrique tiene más sentido común que, por ejemplo, de la fuente que se llevó a todos. Y ahora estos chavales, Olmo está lesionado. Bueno, o que Koeman, que llegó de las Olimpiadas, criticando que fuera a las Olimpiadas, pero en vez de darle vacaciones directamente, lo puso a jugar. Bueno, creo que tenía algún lesionado también. Sí, pero podía haberle dado descanso directamente al llegar. Te recuerdo que la sección se llama el ladrillo de Wembley. Bueno. Bueno, ya. No le metas con el ladrillo al ladrillo de Wembley. No, le tomo el ladrillo. Le ha dado un poco, sí. Pues el Koeman de Wembley va a ser siempre una leyenda. El Koeman entrenador es otra historia. Bueno, pero tú también lo tienes. No puede estar al Koeman de Wembley. Tengo dos en casa, el mío y el de José Manuel Lázaro. El año pasado Koeman... Te lo pedirá. Estuvo a un tris de ganar la liga. No, no, no. Ya está. Si no hubieran bajado la cabeza algunos, después del gol del Granada, cuando quedaba media hora... El Barça habría ganado. Intentamos que sea una sección sosegada, relajada, de debate, pero... A ver, es una... Detecto cierta tensión. Se puede hacer la lectura contraria. Que Koeman no fue capaz de ganar una liga que con poquito hubieran ganado. Sí, sí, también se puede hacer esa lectura. Igual que tu argumento, yo tengo el mío. La temporada empezó mal. Sin Ansu, sin Piqué, sin Roberto, que os gusta tanto durante cuatro meses... Pues mira, se le echó de menos. Se le echó de menos. Hubo muchas bajas. Pero al final, en el momento clave, sí, Koeman, también estaba un tití aquel día, Mingueza, había jugadores, pero hubo media hora para volver a ponerse delante en el marcador después del 1-1 del Granada y aquel equipo no lo hizo. No lo hizo. Lo hizo con grandes figuras. El equipo dirigido por alguien desde el banquillo. Sí, sí. Bueno, es igual. Sigue con el teléfono ahí, con Larsson y Sroider, que aunque no lo parezca, son los ayudantes. No se les ve, no se sabe qué hacen, pero están ahí. Y Gabi, figura mundial ya, y contrastada, y el Golden Boy, y no sé qué. Gabi. ¿Quién ha hecho debutar? Claro, el día que estaba Pedri lesionado, Sergi Roberto con gasto enteritis, y De Jong sancionado. Que si no anda que va a jugar Gabi ese día titular. Y Elias podía haber jugado. Y si hubiera venido Wijnaldum, que era el que quería Koeman, Gabi está todavía en el juvenil. No lo olviden. Elias jugó antes que Pjanic, y jugaba Elias. Gabi podía haber jugado antes que Ricky Puig, el que, no sé, hay un clamor, y a cada vez menos. El que mordes barcelonismo menos con Ricky Puig. No en su agabi. Ya que sacas el nombre. Un su agabi. No, no, es un tío que apuesta por los jóvenes. Voy a poner un reloj de arena para marcar los turnos, porque si no es imposible hablar con este señor. Ya que hablas de Ricky Puig y de Sergi Roberto, cuando Ricky Puig no juega, el argumento más habitual es, bueno, Valverde no lo ponía, Setién no lo ponía, que es mentira, porque sí lo ponía, y Koeman no lo pone. Entonces, Sergi Roberto, que lo ponía Guardiola, que lo ponía Valverde, que lo ponía Luis Enrique, que lo pone Koeman, que se lo lleva Luis Enrique a la selección. Entonces, hay el argumento de que… Seleccionan tres personas. Hay el argumento de que el seleccionador, o sea, de que todos los entrenadores lo ponen, ahí no vale. En cambio, de que Ricky Puig no lo pone, entonces sí que vale la opinión del entrenador. Pues igual todos estos señores saben más que nosotros, y por eso ponen a Sergi Roberto. ¿No? No, no, no. No hay más preguntas, gracias. A mí me parece… A Europa detrás de Sergi Roberto en los últimos años… Pues mira, el City cada año pregunta. Bueno, es igual, al final… El City cada año… El City cada año llama la puerta. Me parece bien… Pero no hay una oferta forma. Me parece bien, pero… Estamos desenfocando. No, 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 no que se desenfoque, pero me refiero que está bien no adaptar a la realidad lo que nos conviene, porque entonces cuando decimos que está bien y hay que respetar que ponga a Sergi Roberto, que a ti no te gusta, luego también hay que respetar que no ponga tanto a Ricky Puig que no te gusta a ti. Sí, no, no, si yo lo respeto, yo lo respeto. No, 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 lo digo porque… O que le gusta a él, ¿no? Le gusta que juegue a Ricky, ¿no? Bueno, a mí también le gusta. A mí me gustaría que jugase más, pero es cierto que al final los entrenadores no van a tirar piedras contra su tejado y es cierto también que Ricky tiene un hándicap en ese sentido, que es que están saliendo jugadores en la medular, como Nico, como Gabi o Pedri, que nadie esperaba que con 17 años lo pusieran en titular y rindiese tanto, que le están tapando un poco… Y nadie lo discute porque son muy buenos. Ah, claro. Yo solo espero… Cinco años menos. No, no, que son muy buenos y nadie lo discute. Oye, y si el criterio es futbolístico, me parece muy bien, pero me temo que haya algo más, un punto ya personal entre Koeman y Ricky Puig, y eso me sabe mal. Si el criterio es futbolístico, perfecto, pero solo hay que escuchar lo que se han ido diciendo, Pjanic, Junior, etcétera, sobre cómo trata Koeman a ciertos jugadores y veo que hay a veces un trato no futbolístico y eso no es justo. Y podríamos ir atrás con otros entrenadores contrastadísimos a la historia del Barça. Y podríamos hablar de Hans Gamper, pero estamos hablando del Barça actual. No, no, sí. Y Trijulcas no me habla, no me dice nada. Bueno, claro. Y no estaban bien y se decía, pues ahora… Bueno, pues fueron decisiones. Se criticaba entonces, pues se puede criticar ahora. Detecto que hay cierta tensión, entonces como ya hemos tocado todos los temas… No, pero esto es… Y más que nada… ¿Por qué, perdona? Porque ser héroe de Wembley no garantiza ser buen entrenador. Que luego… No, evidentemente… A Koeman hay que respetarlo porque es el héroe de Wembley. Y luego a Messi lo machacan. Cuando Messi ha sido héroe de Wembley multiplicado por 10. Pero se le puede machacar. En cambio a Koeman hay que respetarlo. No hay que machacar a nadie. Vamos a ser justos. Vamos a ser justos. No hay que machacar a nadie. Simplemente decir que los entrenadores en teoría no van a tirar piedras contra su tejado porque al final los que se juegan el cuello son ellos. Es el primero. Ladrillos en este caso. No, pero… No, había una imitación de Van Gaal. Se juega en su cuello y, aunque discrepemos, porque a mí también, por ejemplo, me gustaría que jugase más Ricky porque le veo un jugador diferente y especial… Bueno, pues el día del rayo. Porque el rayo juega bien. Cuidado es peligroso. Lo que tienen que hacer todos es estar preparados y dispuestos para cuando un día les den 10 minutos o un cuarto de hora, nunca sabes cuándo salta la librería. A lo mejor 10 minutos o 15 de calidad hace que seas decisivo y la afición y el entrenador te vean con otros ojos. Coutinho hizo el clic. Y como hay que buscar la unidad y el Barça está en unos momentos en que la unidad, es necesaria. Dejamos aquí la sección del ladrillo de Wembley. Y la final de la Copa del Emir del viernes, ¿no la comentamos? Está toda la audiencia pendiente de eso, esperando este momento. El otro día, en la relación, al Rayán de Laurent Blanc. Hubo cánticos de Al-Sat. Hombre, claro, porque la gente ya se está subiendo al barco de Xavi. Por lo que pueda pasar. ¿He visto la bandera? Corre una bandera del Al-Sat por la redacción ya. Hombre, la final del viernes es importante. Como ya estamos hablando del Al-Sat y se nos va, hasta aquí el ladrillo de Wembley. Y confiemos que en la siguiente edición cantemos un nuevo triunfo del Barça. Y que estos dos señores estén igual de tranquilos o más. Bueno, más. Dense la mano, venga. Todos mulem que al Barça guañe. Para que Koeman siga muchos meses más. A ver si en la próxima sección sigue Koeman siendo entrado en el Barça también. Seguro, seguro. Adiós. Adiós. Hasta aquí el ladrillo de Wembley.